Por favor, no me hagas daño. Si estás buscando el micrófono, lo encontré y lo rompí anoche. Tienes razón. Yo no soy Fabiola. Pero si se enteran que tú ya sabes, me van a matar. ¿Quién está detrás de todo esto? No lo sé, no me sé sus nombres. Es más, es mejor que tú no lo sepas porque son muy peligrosos, son unos narcotraficantes. ¿Y por qué me tendieron esta trampa? Yo no me he metido con ellos. ¿Por qué se meten conmigo? No sé, pero mientras lo pienses, ¿puedes bajar el arma, por favor? Ellos saben que la estás buscando, que ella es hermana de Juan Marcos. Y por favor, si ellos se enteran que yo te conté, me van a matar a mí y a ti. Señor Galíndez, ¿tiene usted alguna prueba concreta que pueda exponer ante este tribunal de que la señora Ángela Valdés tuvo algo que ver con la muerte de Luis Martínez? Pruebas, no. Lo que tengo es la palabra de mi amigo. Él estaba seguro que la señora Ángela lo iba a traicionar. Fíjese, señor juez. Ahí está. Casada y embarazada. Señor juez, el testigo está sacando conclusiones. A lugar que el jurado no tenga en cuenta las declaraciones del testigo, por favor. Señor Galíndez, ¿tiene usted algo más que agregar en base a datos o pruebas concretas? No. No más preguntas, señor juez. No me gusta que uses drogas en este lugar. Yo no uso nada. Tampoco me gusta lo que está pasando en este juicio. Tengo miedo de que el vikingo tenga que mentir por ti. Yo no sé de qué te quejas. Vas a recibir muy buena paga. Mira, yo sé que estás del lado de Ángela Valdés, pero te equivocas. No sé, todo esto, todo esto me da mucho miedo. ¿Miedo? ¿El vikingo es tu amigo, no? Yo sé que me miras con ganas. Y a lo mejor, ¿quién sabe? La culpa te hace quererlo más. ¿Culpa de qué? De que te dejes hacer el amor por mí. Queremos que nos cuente cómo y en qué circunstancias conoció al señor Juan Marcos Arroyo. Lo conocí en el aniversario de bodas de sus padres. Fui a llevarles el pastel para la fiesta. ¿Quién encargó ese pastel? Me lo encargó una empresa de catering para la cual trabajaba. ¿Y es cierto que pidió usted especialmente hacer ese pastel? Sí, claro. Yo pedí hacerlo. ¿Y por qué lo hizo? Para ver a su amante. Para ver al señor Juan Ignacio Arroyo. Objeción, señor juez. El fiscal está dando por sentado algo que no está debidamente documentado. Al lugar, reformule su pregunta, señor fiscal. Digamos, señora Valdés, ¿por qué pidió hacerlo? Bueno, porque los Arroyos son una familia muy importante. Y yo quería hacer conocer mis pasteles como una forma de publicidad. ¿Y cómo fue que de hacer un simple pastel para una fiesta terminó siendo la guardaespaldas de la hija del señor Arroyo? Porque me designaron en la empresa donde trabajaba. ¿Otra casualidad, señora Valdés? Yo lo llamaría destino. Muy romántico, pero no habrá sido usted quien pidió entrar a esa casa para estar más cerca de esa familia. No, yo no lo pedí. No habrá visto usted la oportunidad de acercarse al hijo de su amante porque ya había planeado conquistar al señor Arroyo. No. Es cierto que la señora Josefina Uriarte se opuso a su casamiento y al del señor Juan Marcos Arroyo. Sí, sí, es cierto. ¿Y qué amenazó al señor Arroyo con quitarle la custodia de su hija? Lo hizo, pero eso fue imposible. No saqué conclusiones tan apresuradas, señora Valdés. Para eso está la justicia. No más preguntas, su señoría. Muy bien. Ya me dijiste algo que parece una verdad. Ahora dime tu nombre. Noelia. Natalia, te lo juro. Ok, Natalia. Vamos a hacer un trato. Yo quiero saber por qué esos hombres no quieren que encuentre a Fabiola Ferrara. y tú quieres proteger tu vida, ¿no es cierto? ¿Y tú no quieres proteger la tuya? Perfecto. Vamos a jugar un juego. Yo te voy a decir exactamente lo que les vas a responder. ¿Está claro? Llamó el médico del hospital. Hola. Quiero hablarle con respeto a su padre. Gracias. Dime si hubo alguna mejoría. No, yo misma le pregunté para ver si podía darle una buena noticia, pero... ¿Pero qué? Me dijo que no, que... que más bien tendría que ir pensando en desconectarlo. Vine porque voy a declarar en el juicio. Ay, no sabía. ¿Cómo está Nicolás? Bien, bien. Están tratando de salir adelante. ¿Leyó la carta que le dejó su mujer? Sí. Mi hijo me la mostró. La verdad es que me desconcertó mucho el pedido de Guadalupe. Lo conseguí. Aquí están las pruebas que necesita Juan Marcos. Sonis Tevez. La mujer que asesinaron. Dejó pruebas muy valiosas. Las pruebas que necesitamos para demostrar la inocencia de Ángela.